Las votaciones terminaron y se ha definido un ganador Entre las votaciones de Marin Cess vs Tenji ha ganado oficialmente el Deck Tenji Así que hoy día en este nuevo Top 2 Boot vamos a presentar todo lo que sabemos y todo lo que pensamos sobre el Deck Tenji Así que sin más pero menos chicos, comencemos con el video Antes que empezar este video tengo que recordar lo siguiente Todas las imágenes y hasta la miniatura fue gracias a nuestro amigo Deck Sordial de Lista Que me pasó las cartas y el render de lo que es el Tenji Demonio que todos podemos ver en la miniatura del video De forma HD, así que muchas gracias hermanito, muchas gracias por pasarnos las imágenes Y vayan a darle amor, hagan que llegue a los 100 suscriptores chicos, se merece eso Es el Xordial de Lista, todos lo amamos, todos lo queremos y que amamos su pseudo anonimato Así que chicos, ustedes saben, Tenji es este nuevo arquetipo que llegó en Racing Rampage Y está basado en el tema de los Monstruos Links Así que vamos a ver como es su método de juego o como funciona realmente este más Para poder definir como funciona y como es este estilo de juego Tenemos que ver que hacen las cartas de monstruo que son del Extra Deck y del Main Deck En el Main Deck tenemos 5 Monstruos Wim, todas las cartas son Wim para que vayan preguntando Y todos tienen 2 clases de efectos El primero, hacer una invocación inherente de este monstruo cuando controlamos No Effect Monsters Hay que recordar que estas cartas que se llaman No Effect Monsters Son todos estos monstruos que no son en rigor vainilla Dígase, una fusión o un Link que no tenga efecto Y obviamente esta condición también se cumple cuando no controla ningún monstruo, ya Todos los Wim de este monstruo tienen ese efecto que se invocan gratis prácticamente Cuando controla un montón de monstruos mientras todos sean sin efecto, ok Y lo otro es que todos tienen un efecto removiéndose de la mano o removiéndose del cementerio Bueno, removiéndose de la mano y o del cementerio, ya Algunos tienen efectos de protección, otros tienen efectos para poder reducir el ataque del oponente Otros para levantar una carta del oponente Y otros para recuperar cartas Wim del Vanish Eso son todo lo que hacen los monstruos en sí del main Ahora en el Extra Deck Para que se hagan la idea de que por qué estos monstruos tienen este condicionante de No Effect Monsters Se cumple porque dos de los tres monstruos de Extra Deck no tienen efecto El Link 1 y el Link 3 no tienen ningún efecto Prácticamente se hace porque sí Y bueno, reglamentariamente cada uno tiene mil y tres mil de ataque Relacionado más que nada al Link La carta que tiene efecto el Extra Deck es la Link 2 Que tiene mucha sinergia con el tema de No Effect Monsters y con los Monsters Wim Es una carta bastante, bastante buena dentro que es el arquetipo Y con todas estas informaciones sabemos que tiene como una mecánica de spameo bastante, bastante sencilla Mientras cumplamos las condiciones reglamentarias del mazo Y segundo es un Deck Beater Porque el monstruo más fuerte del mazo pega un total de tres mil puntos de ataque Y intentar dejar monstruos como, no sé, Abramax o Links gigantes Como, no sé, Borrel Sword o Borrel Load Es bastante, bastante fácil mientras vayas cumpliendo las condiciones de poder invocar tus monstruos Dígase, invocas tres monstruos muy fácil Y luego haces más Oh, lol, vaya Y además que este mazo juega Mare Mare Lo cual te deja hacer tokens, monstruos con efecto Y muy fácilmente entras a un monstruo muy, muy, muy gigante Por prácticamente nada, ¿ok? Pero vamos a ver las cartas más relevantes del arquetipo Para saber qué es lo que conlleva este mazo Qué tenemos para poder jugar con nuestras manos, ¿ya? Vamos a partir con las cartas importantes, chicos Y tenemos que mencionar primero tres monstruos del main deck El primero es el Dengi Spirit de tipo tierra Este monstruo, como todos, invoca de forma especial Mientras tengas no effect monsters, ¿ok? Eso ya ha sabido, ya lo entendemos, ¿ok? Pero tiene un efecto agregado Si lo removemos de nuestra mano o de nuestro cementerio Podemos recuperar cualquier monstruo Wyrm de nuestro Vanish a la mano Eso está bastante bien Ya que es fácilmente nos permite hacer recuperación de recursos Y este monstruo es Tuner Eso es muy importante para poder entrar a synchros muy, muy fuertes Ya se hace Naturiavis Ya se hace Borel Omega, etcétera, etcétera, etcétera Nos permite entrar básicamente a synchros bastante, bastante potentes Gracias a los niveles que se van haciendo entre los monstruos de main deck ¿Ok? Ahora, el otro Dengi importante de main es la oscuridad ¿Por qué? Además de compartir, ya saben, el mismo efecto de invocarse especial Tiene el efecto de poder pulsear cartas del oponente a la mano Removiendo esta carta de tu mano o cementerio Eso está muy bien Porque el mero hecho de poder pulsear cualquier carta que te moleste Es muy, muy importante Y si bien el mazo no está hecho para ir segundo generalmente Para ir primero, ya lo tienes preparado en tu cementerio Para poder hacer que se vayan a las manos las cartas Seguido a que puedes recuperarlo después con el de tierra que hayas haciendo Entonces está bastante, bastante bien Estos dos monstruos son bastante buenos Sabemos que existe el de agua, el de fuego y el de viento Pero no son las cartas más importantes del mazo ¿Ok? ¿Por qué? Porque entre esos tres hacen buenos efectos de protección, reducir ataque, etcétera Pero los más importantes son estos dos Ya que estos dos técnicamente siempre los juegas por tres Puedes jugar todos los monstruos por tres No te preocupes, no se preocupen Que siempre hay que partir con Tenjin Pero estos son los más, más importantes ¿Ok? El siguiente monstruo extrae que no es Tenjin Es Maremare Maremare es una carta espectacular Ya que de sí mismo es un monstruo Wyrm Que se puede invocar muy fácil Y se puede buscar demasiado, demasiado fácil ¿Ok? Ahora, ¿Cómo lo invocamos? Les diré un poquito más adelante Pero el tema de poder generar monstruos venilla muy fácilmente Ya que hace tokens Aunque los links prácticamente nos piden Que no sean tokens LOL Pero no hay ningún problema Ya que la facilidad de invocación de monstruos Ya que puedes poner monstruos que sirvan Como Link Rebo Link Spider Para poder sustentar eso del problema de tokens a largo plazo Maremare es una carta muy buena También es Tuner Que nos permite hacer sincro con otras cartas Así que está Una chulada de cartas Como digo chicos Una chuladita de cartas Maremare Ahora, ¿Qué otras cartas podemos ver y destacar? Además del campo Que sí, es una carta muy buena Ya que nos permite hacer draw power El tema de la magia tenji buscadora Es una estupidez ¿De cuál magia estoy hablando? Perdón si la leo Se llama Hollow of the Dragon Chakra O... Tal vez ese no es el hombre que está en ese que Pero vamos a tratarla así Porque es la que sale Aquí abajo ¿Ok? Esta carta nos permite mandar un monstruo guirio A nuestro cementerio Y si encontrará un monstruo sin efecto en el campo Podemos agregarnos otro guirio Lo cual está espectacular Para seguir expandiendo nuestra jugada Y mandar al Maremare al cementerio Y como dije Es que podemos revirlo ¿Por qué? Porque la Link 2 Llamada Dragon Immortal of Tenji Esta carta es espectacular Es una carta muy buena O la chamana Creo que se llama aquí en TZQ ¿Ya? Esta carta es espectacular Porque descartando una carta en nuestra mano Revimos un Wyrm Maremare Wyrm Especial de tokens Fiesta para todos Y spameo de monstruos Para la mayoría de los jugadores En la mesa Esta carta está espectacular Para además tener más efecto Que hace sinergia con el mazo Porque cuando un monstruo vainilla ataca Puede hacer efecto Y está espectacular Es una carta Que la verdad Aunque en el video dije Que no era tan buena Porque en sí El arquetipo no es tan bueno Pero dentro del arquetipo Esta carta es una salvajada Siempre hacer una de las cartas Con las que quieres tener en mesa Cuando pegas con todos tus monstruos Sin efecto del extra deck Así que está bastante, bastante bien Otra de las cartas destacadas Si no me equivoco Es Fire Ogre of Tenji O el demonio Básicamente nuestro Link 3 De 3000 de ataque ¿Cómo lo hacemos? Bueno Dos monstruos Incluyendo un Link Monster Entonces Puedes hacerlo con un token sí Pero tienes que hacer Con alguno de sus tokens Un monstruo Link Por eso Link Kurido Link Spider Hace la sinergia aquí LOL Es una carta muy buena en sí Por las flechas que nos da Porque en sí Nos da una para abajo Y siempre nos da Podemos hacer colinquear Mientras de una para abajo Siempre va a ser útil Las flechas Links Y además Esos 3000 de ataque Puros y duros Se sienten Cuando pega este monstruo Se sienten Bastante, bastante fuertes Ahora Yo les mencioné El campo antes ¿Por qué? Porque es una carta Bastante buena Puedes jugarla de 2 a 3 Pero es que Es el tema Si la juegas de 2 a 3 No es que llegue a ser Tan importante en sí En el mazo Algunos dirán Es que siempre tienes Que tener el campo Otros dirán que Se puede jugar con ella Hay que admitirlo Con el campo en mesa El mazo empieza A tener mucha más ventaja Porque te permite Hacer robos Cuando tu oponente Hace una invocación especial Tienes monstruos Y tú tienes monstruos Sin efecto No todos Tienes Robas 2 cartas Entonces está Bastante, bastante bien Lo cual Nada que decir Es una carta Muy, muy espectacular Pero que a veces Como no tienes Tanta facilidad Para agregarla Porque sabemos Recordemos Terraforming Está a 1 Es una carta Que a veces Igual genera Un poco de rechazo Pero La verdad es que Está bastante, bastante bien Y bueno Esas serían como Todas las cartas Importantes Lamentablemente Son poquitas Porque el mazo No da mucha cabide A la imaginación Podríamos mencionar De forma honorífica A Phantom Sky Blaster Que si estuviera 3 Esta carta se jugaría por 3 Porque la generación De tokens Que genera este monstruo Es muy alta Ya que siempre puedes Tener invocaciones especiales Y puedes tener Más de 2 monstruos Siempre en mesa O sea Teniendo el primer Tenji que caiga Un segundo Tenji que caiga Invocas Sky Blaster Y ya tienes Ya 3 tokens Y entonces ¿Cuántos tienes en mesa? 6 putos monstruos Lo cual está Asqueroso Así que bueno Es una mención Honorífica al Sky Blaster Porque la verdad Si Es una carta Que si estuviera a 3 Si o si se jugaría O sea No debería estar a 3 Pero está a 3 Para este mazo Está espectacular Haría lo mismo Que lo que es el Mare Mare Pero Mare Mare Al ser nivel 7 Y depender de descartar una carta Es un poquito más lento Si es una carta muy importante Porque te permite Hacer un espameo de mesa Gigante Pero Sky Blaster Es mil veces mejor Que hasta uno Si Pero Se siente muy bien Cuando invocas Más de tu monstruo en mesa Que tú mismo invocaste Durante tu turno Pero veamos alguna decklist Para tener un poquito De referencia De cómo armar Un mazo Tenji Pasando con las decklist Chicos Es muy difícil Armar un mazo Muy innovador Porque en realidad El deck Tenji Es súper Súper cerrado Siempre se mantiene Dentro de su mecánica Y no te deja Mucha la imaginación La primera decklist Que les muestro Es el deck Lo que muestra El Exordio El duelista Porque la verdad Es bastante Bastante decente Intenta hacer Obviamente Poniendo Lamentablemente Cartas que a veces No son de fácil acceso Para todos Al menos Yo sé que igual H es fácil Tenerla ahora Pero nunca se sabe Nunca se sabe Y la otra versión Es de Duel Evolution ¿Ok? Aquí primero La versión del Exordio Sabemos Los tenjis importantes Las cartas más importantes Como pueden ver Él juega el campo A2 Lo cual está Bastante Bastante interesante Ya que como dije Algunos juegan el campo 3 Otros juegan el campo 2 Eso es muy crucial Que lo sepan Y además El extra deck Jugando a Abramax Siempre jugando Estas cartitas Que dan ventaja Al tenerlas solamente Ya en mesa Porque los Lynx 4 Tienen que tener Esta ventaja De que inherentemente La carta sola Te dé una ventaja Igual bastante Bastante grande Apolo Se te permite Tener ventaja De sobre efectos Abramax Evitando tarjetear Y que te ataquen A los otros monstruos Borralud Porque es inmatable Por efectos Y solo pueden Morir por batalla O borrar la espada Porque no pueden Morir por batalla Y es un modo de monstruo Para cerotica Ok En la versión De dual evolution Tal vez tengamos Otros cambios Otra selección De monstruos De extra deck Pero el main deck Generalmente se mantiene De la misma forma Ahora si El tema El que juega A los 3 campos Porque si El campo es una carta Muy muy buena Y generalmente Tenerlo ya en turno 1 Te puede dar Mucha ventaja De juego Versus Lo que te puede dar El poder De otras cartas Así chiqui Chicos Estas son dos Ledeclis Hay un montón En internet Pero yo les pongo Estos de Estos dos canales Porque al menos Para mi Para buscar Declis Siempre van a ser Referentes Por eso En sword y el dualista Y doble evolution Busquenlo Suscríbanse Porque para mi Siempre Cuando son Declis De mazos Nuevos Siempre son Referentes Y siempre Igual voy a tomar Sus declis Prestados Ya Por eso Les doy Por eso Doy la La recomendación Para que no piensen Que lo hice yo Recuerden chicos Hay que dar ¿Cómo se dice? Hay que dar Los méritos A quien se los merece Ok Ahora pasemos Al verdicto final Si este mazo Va a ser meta O no Bien chicos Este mazo Será meta O no La respuesta Es Actualmente no El mazo Es muy simple Pero ya saben Simple no es malo Pero es simple Al grado De que es muy predecible Es muy fácil De romper Las condiciones Siempre son muy fáciles De romperle Entonces en si El mazo Pierde muy fácil Y siempre tiene que ir primero Y lamentablemente Si va primero No te deja una mesa Tan exuberante Y tan destructiva Te deja unos cuantos monstruos Un vainilla Y el problema del vainilla Es que no hace efectos Entonces Vaga la redundancia El monstruo sin efecto No te va a hacer un problema Vaya a tener un cuerpo muy grande Pero Aquí viene un pero En si no es un mazo Es un mazo fun Pero es un mazo También muy amigable Con los novatos Y el por qué Porque nos enseña mucho Muy fácil La mecánica del link Porque es muy fácil el mazo Cae un monstruo especial Haces un link Cae otro monstruo especial Vas haciendo otro link Haces otro especial Cae otro link Pum Haces un link más grande Un link de dos Vas haciendo especial No te puedes Cuando el Mi mazo se pone un poquito complicado Cuando ya empiezas a entrar Jugas con mare mare Jugas de juego medio Juego tardío Pero para aprender la mecánica del link Y eso Siendo un deck barato Y de última expansión No está para nada mal En ese sentido Si eres un jugador novato Que quiere aprender De las nuevas mecánicas del juego Y alguien Y te puedes conseguir Un mazo tengin Que no es para nada caro Porque La única carta más cara Es la ultra Y quien si después de unos meses Termina bajando Porque el mazo no es tan bueno La verdad es que si El mazo Es bastante Nuke friendly Esa es la palabra Nuke friendly Ok Pero no es un mazo competitivo No es un deck tier 2 Y ustedes saben que yo Le fico de tier 1 a tier 3 Así que dan pocas tier 3 Es un deck Con Duela a quien le duela No va a ser competitivo Que ya lo he dicho Como 20 veces Pero es un deck Que para los novatos Que quieran aprender Una nueva mecánica Está como anillo al dedo Tengin Para los novatitos Que quieran aprender Sobre la nueva mecánica Link Que es lo más para la que se haya Trasladando para nueve épocas En el futuro Yo no dije eso Está listo Estos Wims Que Son dragones Transparentes Chinos Son dragones Transparentes Estos Wims Son prácticamente Perfectos Para los novatitos Que quieran aprender Sobre los Si le he dicho Mil besos Así que chicos Hasta aquí el video Recuerden Comenten, suscríbanse Y denle a este video Como saben Este nuevo top 2 bot Ha sido listo Dejen en los comentarios Que es de la siguiente expansión Que venga Ya sea una expansión especial Mientras venga Un nuevo arquetipo O Si hay que revaluar Un arquetipo Que haya salido En nuestras expansiones Que haya recibido soporte Y ustedes creen Que hay que Repeterle Un poco de ejemplo O si quieren Que haga el top 2 bot De las marines Déjenlo aquí abajo En los comentarios Porque a la personal Igual es un mazo Que yo creo Que por vez Podríamos analizar Un poquito Así que Hasta aquí el video chicos Eso ha sido todo Adiós 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 Adiós